Buenas, bienvenidos al informativo de Canal San Roque en Internet. Hoy es 20 de agosto de 2010 y el alcalde de San Roque, Fernando Palma, ha anunciado que tras mantener una reunión con el arquitecto y la archivera municipal, se ha decidido el traslado del archivo municipal de San Roque al Palacio de los Gobernadores. El regidor ha encargado el estudio y la ejecución del proyecto para ubicar el archivo municipal en dependencias del Palacio de los Gobernadores, concretamente en la sala donde se encuentra el Museo Cartella una vez que éste se traslade al nuevo edificio que está terminado en la calle San Felipe. El archivo municipal de San Roque se instalaría junto al archivo de Gidraltar, un proyecto que fue aprobado por el Pleno hace escasas semanas y que también se ubicaría en el Palacio de los Gobernadores. La celebración de los Plenos se traslada al nuevo edificio que acoge la casa con su historial, en el antiguo cuartel Diego Salinas, por lo que se libera espacio en el Palacio de los Gobernadores, cuyo salón de actos se destinará exclusivamente a la celebración de actos culturales. La intención del alcalde es reestructurar todas las delegaciones municipales para conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos y ahorro de costes. Otra noticia, según declaraciones del alcalde Fernando Palma en el programa San Roque Primera Hora de Canal San Roque Radio, el edificio que actualmente alberga la gestión tributaria municipal de San Roque en la calle San Felipe, en el edificio Rafael Alberti, podría ser la sede en un futuro de las instalaciones de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que tiene una de sus sedes en la línea de la Concepción. El primer edil ha adelantado que a lo largo de la mañana mantendría una reunión con uno de los responsables de la institución universitaria para tratar ese asunto. La primera autoridad municipal ha aclarado que ya está previsto que en el edificio Rafael Alberti se impartan las clases de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que serán en el Centro de Educación de Adultos de la calle Almoraima. En la actualidad, el curso puente para ingresar a la universidad. Además, según el primer edil, en la planta alta podría ir la Universidad Menéndez Pelayo, que además de tener mucho prestigio, tiene una vocación internacional. Para ese fin, según Palma, previamente habría que trasladar al personal que actualmente trabaja en el edificio Rafael Alberti, para lo cual se están rehabilitando los antiguos juzgados de la Alameda, donde se ubicará Fiestas y Juventud, que ahora tiene sus oficinas en el edificio Diego Salinas. Esas instalaciones, a su vez, servirán para gestión tributaria, que ahora está en la antigua Casa de la Cultura de la calle San Felipe. Para el regidor sanroqueño, la recuperación de ese edificio con fines culturales y más concretamente universitarios, será muy importante para San Roque. De todo esto iba a departir esta misma mañana de viernes con el delegado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que le especificaría cuáles son las necesidades del centro académico. Y seguimos. La Plaza de San Bernardo de la Estación de San Roque acogió ayer jueves, a partir de las 10 de la noche, la coronación de las reinas de la Feria de la Barriada, tras la lectura del pregón a cargo de Dolores Sanpere Macías, quien recordó aspectos de interés de la barriada sanroqueña. Acabado el pregón, Joana Korchak y Amanda Núñez Fernández fueron coronadas respectivamente las reinas infantil y juvenil de la Feria de la Estación 2010. Se trata de una feria que, como todas las demás del municipio, tiene su propia indiosincrasia y que acogerá unos días de diversión y esparcimiento de sus habitantes. Por su parte, el núcleo de San Enrique iniciaba su feria ya a las 8 de la mañana de ayer jueves con la tradicional diana floreada que recorría las calles del pueblo. Ya por la noche, también a las 22 horas, al igual que en el caso de la Feria de Estación, se celebró el acto de coronación de reinas y damas en la caseta municipal. Así, Sandra Ayllón Calderón y Ana Nayara Ríos Muñoz fueron coronadas reinas infantil y juvenil, respectivamente, de la Feria 2010. Tras la imposición de bandas, tuvo lugar la elección de sanenriqueño y sanenriqueña y la actuación del grupo de baile de San Enrique. Las dos coronaciones las pueden ustedes seguir en Canal San Roque Radio Televisión Municipal y descargarlas y visionarlas en www.multimediasanroque.com. Y ya para marcharnos, recordarles que este sábado 21 de agosto, en San Roque, en la Plaza de Toros, el cantante Miguel Poveda ofrecerá un gran concierto bajo el título Coplas del Querer. Será a las 22 horas y las entradas ya se pueden comprar en los puntos habituales con precios que oscilan entre los 30 y 35 euros. Ahora sí, vamos a acercarnos al tiempo previsto para las próximas horas. El tiempo este fin de semana será el siguiente. El sábado tendremos cielos algo cubiertos de nubes pasajeras con temperaturas entre los 22 y 32 grados y vientos algo fuertes de Levante. El domingo el cielo presentará un mejor aspecto, suben ligeramente las temperaturas mínimas y comienza a descender la fuerza del viento. El lunes tendremos cielos poco nubosos o despejados, temperaturas sin apenas cambios y vientos variables con predominio del sur de flojo a moderado en el estrecho. Pues esto es todo, pueden seguir informados a través de nuestra radio, sintonizándola en la 89.6 FM y también en internet en www.sanroque.es y en www.multimediasanroque.com. Tengan un buen fin de semana.